este programa que siento yo que no tiene muchos pies ni cabeza obviamente pues resulta que no logra despuntar y vuelvo al mismo al mismo a la misma comparación enamorándonos se fue del aire porque tenía 700 800 mil espectadores y este programa de roger gonzález tiene 400 mil espectadores tiene la mitad nunca ha crecido no realmente ha pasado sin pena ni gloria este programa y no entiendo por qué se mantiene tú entiendes no entiendo pero nuestro nuestros faranduleros si entienden dicen que es aburrido dice daniel esteban que es una idea original de ciudadana dice césar coronel por eso no lo quita listo el like laurita dávila muchas gracias bueno ahí está fue feo programa de roger dice otón rosado acá en facebook ahí están las opiniones sí yo creo coincido totalmente con ustedes yo cuando lo vi me aburrió muchísimo y la audiencia pues sigue sin ser una audiencia verdaderamente importante es decir este programa si fuera por la preferencia del público tendría que estar fuera del aire dice la logan lagunes pues déjalos total y al fin y al cabo es trabajo para mucha gente imagínate si de eso se tratara la televisión oye amanecimos muy buenos estaría en el hoyo como imagínate dejar a todo lo aburrido nomás porque depende gente si traen uno bueno también va a depender gente de él no pues sí por ejemplo el programa de jordi era muy bueno y lo sacaron del aire por una cuestión presupuestal no o sea y era un programazo y tal es así que en youtube funciona y les va muy bien capaz que es rentable comercialmente dice sole soledad pues yo lo que sé es que en aztecas si tienen buen eh buena comercialización siempre o sea tienen muy buen departamento de ventas y creo que además tiene que ver con los incentivos que les dan a mí me han contado que si a los ejecutivos y a los gerentes los les dan un un bonos que si llegan a cierta meta eso hace que la gente haga bien su trabajo y entonces parece ser que por eso pues muchos programas se mantienen incluido ventaneando no ventaneando tampoco es el programa este de más audiencia en en tv azteca y se ha sostenido y mira estaba viendo las audiencias recientes y pues también anda en 600 mil espectadores volvió a bajar volvió a bajar el programa de ventaneando ventaneando como que sube cuando haya escándalos fuertes ¿no? cuando pasó lo de Eleazar oye y dame razón de Eleazar ¿qué pasó? ¿dónde está? pues está guardado todavía todavía ¿verdad? hasta principios de enero va a pasar ahí según dicen navidad año año nuevo el día de los reyes todas estas fechas tan importantes para todo mundo pues va a estar ahí mira el rating que sacaron en televisa en el desplegado de quererlo todo el día de ayer podemos ver una audiencia de 600 660 ya me trabe bueno 600 mil personas tres millones creeslo todo le gana con el 357% aventaneando o sea aventaneando tiene un número muy negativo números rojos en audiencia pero volvemos al mismo punto si tienen comercialización se salvan si tienen rating y no tienen comercialización no se salvan esa es una realidad entonces ventaneando entonces ventaneando y todos quieren fama pues el público no los ve mucho que digamos en estas semanas no pues por las razones que ya hemos dicho ¿no? pues sí dice Sandra Dávila hola mis faranduleros el programa más querido y visto se les quiere abrazos y besos gracias Sandra ¿cuál fue la última cosa decente que hizo Azteca? pregunta Ada Rosario Rosario pues tiene muchas cosas padres a mí me gusta la voz que hacen me gusta Masterchef que está ahorita una nueva temporada